Esto es lo que Aitana Ocaña estaría pagando a Blanca Suárez por vivir en su casa de Madrid. Aitana Ocaña no está viviendo gratis en casa de Blanca Suárez, sino que está pagando una cantidad elevada por haber alquilado esta residencia. Como era de esperar, Aitana Ocaña abandonó San Clemente de Llobregat para instalarse definitivamente en Madrid. Era un paso que sabía que tenía que dar por motivos profesionales. Y que le acercaba más a Cepeda, que también reside en la capital de España, sin embargo, su cercanía no les ha servido para salvar una relación que ya es cosa del pasado. Lo curioso es que la cantante se mudó a un piso que tenía en alquiler Blanca Suárez en Fuente del Berro, próspero barrio de Madrid. La vivienda en cuestión, situada en el Paseo Marqués de Zafra. Tiene dos habitaciones, suficiente para Aitana Ocaña, y encantaba a Blanca Suárez hasta que su situación económica mejoró y se compró el chalé en el que vive. Después de conocerse esta curiosidad sobre quién es la casera de la segunda finalista de OT 2017, faltaba por descubrirse a cuánto asciente el alquiler que han acordado. Como señala Jaleos, en base a la zona en la que está y las características de la casa. Aitana estaría pagando entre 1000 y 1200 euros a Blanca Suárez. De todos modos, al haberse hecho amigas, o al menos tener cierta complicidad, quizás puedan acordar un precio más bajo. Una temporada de altibajos. Aitana Ocaña está experimentando una temporada de cambios. Una vez estabilizó su vida tras salir de Operación Triunfo se enfrentó a su ruptura con Vicente y una nueva relación con Cepeda. Ese amor ha salido mal y ahora se dice está con el modelo Xavier Serrano. Por otro lado, a nivel profesional tampoco para, ya que mientras sigue trabajando en nueva música, su libro La Tinta de Mis Ojos está a punto de salir al mercado. La Tinta de Mis Ojos está a punto de salir al mercado.